Dios está preparando algo nuevo, algo que nunca nadie vio, por eso la Biblia dice y el apóstol Pablo nos revela que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Yo pregunto, ¿hay alguien aquí que ama a Dios? ¿Hay alguien aquí que ama a Jesús? Entonces prepárate para ver lo que ojo no vio, ni oído yo, ni nunca ha subido en corazón de hombre, porque eso es lo que Dios tiene preparado para ti.